La candidata a la gobernación, Dilian Francisca Toro, se reunió con los representantes de las escuelas de baile de salsa de Cali para escuchar sus solicitudes e inquietudes y asimismo para dar a conocer su plan de gobierno encaminado a la promoción de la cultura y el turismo. Varios líderes de las escuelas de baile destacaron que este importante sector del entretenimiento y la cultura se debe fortalecer para atraer más turistas, pues esto generará empleo y calidad de vida para todos. Pues vemos que nos está proyectando cosas muy buenas, mejores, inclusive que las anteriores, porque las anteriores recibimos mucho apoyo de ellas y ahora viene con unos proyectos muy interesantes, sobre todo para las escuelas de salsa, para la viajaguardia y pues eso nos tiene muy motivados y todos a votar por ella, porque ahí está el apoyo. Me parece supremamente importante porque queremos nosotros dignificar a los bailarines que puedan tener esa oferta nocturna o esa oferta cultural, donde puedan vivir dignamente de su arte, donde podamos nosotros brindarles a ellos su pago como debe de ser, con todas sus prestaciones y donde podamos que Cali, como siempre se ha reconocido como la capital mundial de la salsa, tener muchos más turistas, digamos, en nuestros espectáculos, no solamente el mulato cabare, sino todas las demás ofertas que ofrece la ciudad, como Delirio, como En Salsa, y qué chévere que pudieran crecer muchas más esas propuestas y pudiéramos tener muchos más espectáculos en la ciudad. Damos nuestro respaldo a la doctora Dilian Francisca Toro, debido a que dentro de su plan de gobierno se plasma un apoyo al sector cultural de las escuelas de baile, desde semilleros, fortaleciendo cada proceso social y adicional a eso también el fortalecimiento a toda la industria cultural del entretenimiento que es factor elemental dentro del turismo del Valle del Cauca. Dilian Francisca Toro expresó que es importante trabajar para fortalecer el sector de la cultura y el turismo. Si yo soy la gobernadora del Valle del Cauca, vamos a seguir fortaleciendo y apoyando a estos gremios, pues la cultura es importante para nosotros, agregó.